Las luchas con gente, sin gente en las arenas, regresan, no regresan. Hace unos días nos enteramos que en Torreón iba a haber una función piloto, precisamente con público, para ver qué venía después, si ya era el momento, si no lo era. Y al final del día se hizo, se logró vivir esa función piloto. Lo curioso es que esa función piloto se transmitió en Facebook y vaya producción que tenía, déjame te digo que sí tuvo una buena producción. Mucha gente no se enteró de que esta función se transmitió en Facebook y la gran sorpresa precisamente de esa función de Torreón, el programa piloto, fue Bandido. Una de las grandes estrellas de wrestling en este momento, uno de los integrantes de Mexi Squad. Yo creo que es llevar las cosas poco a poco. Yo sé que toda la gente queremos ver lucha libre en cualquier parte de la República. Yo sé que a los promotores les gustaría empezar a ganar otra vez dinero, como tanto tiempo, casi un año sin tenerlo. Pero yo creo que es una secuencia de poco a poco, poco a poco, porque si no, si nos adelantamos vísperas, pues podemos, se puede llegar hasta que se clausure el lugar y haya problemas con la comisión, haya multas y mejor este, pues ahora sí que llevar las cosas tranquilas. Yo creo que eso es lo que se debe de hacer. Todos queremos lucha libre, los luchadores, el público, la prensa, los promotores, pero es paso a pasito. Era tanto el furor, o sea, fue tanto la emoción de que ya hubiera funciones con público, que la gente le valió gorro y quiso abrazar a Bandido. Mucha gente lo abrazó, hubo uno que lo abrazó por el cuello, sin cubrebocas, se estaba vendiendo alcohol. Y bueno, tú sabes que el alcohol y la diversión muchas veces son una fórmula perfecta. Entonces, efectivamente, ya se están preparando muchas arenas. Ejemplo, la Arena México está preparando su regreso. Y esto no es una noticia confirmada, pero afortunadamente, lamentablemente, los luchadores, quienes siguen entrenando, quienes son pilares, siguen publicando sus actividades dentro de la Arena México. Y la Arena México está preparada para regresar con gente. Okumura ha publicado dos fotos en la Arena México donde se aprecia que ya están especializados o preparados los lugares para estar separados cada dos o tres asientos. Entonces, esto puede ser un spoiler, puede ser que la Arena México tenga esa área preparada porque los luchadores se entrenan y están los maestros, están los alumnos o por cuestiones de sanidad, de que los estén auditando. Pero es una realidad. Las arenas ya se están preparando. Incluso la Arena Puebla, eso sí está confirmado. No tienen fecha, pero después de un año ya están en pláticas para ver cuándo van a regresar, cómo van a regresar y cómo sea factible una arena que es pequeña. Precisamente está la prueba piloto de Torreón. En la Arena Naucalpan, por ejemplo, sabemos que sí hay funciones con gente. Por ahí no se sabe si hay una medida de precaución adecuada, si se están limitando las personas. Pareciera ser que no, pero bueno, ¿cuál va a ser la bomba? ¿Cuál es la que nosotros aquí teorizamos, mis queridos héroes y estables, que va a ser la bomba? Precisamente la vitrina de los inmortales, el evento más importante del wrestling y prácticamente del deporte para muchos. WrestleMania número 37, que va a ser precisamente con gente y que, bueno, va a ser en el mismo lugar donde fue el Super Bowl, que también fue con público. Y yo creo que, no es curiosidad, que muchas arenas, mucha gente están preparando. Y yo creo que el motivador principal y la bomba va a ser WrestleMania. La WWE es la empresa imitada por muchos, ¿no? Entonces yo creo que, oye, si WrestleMania ya causó la efervescencia de la gente con público, pues nosotros no nos queremos quedar atrás. Entonces yo creo que, como te digo, mientras se haga con, yo creo que sí lo van a hacer con el debido, con las debidas normas de sanidad. Ya sabemos que en Estados Unidos no es porque sean amantes de la ley, sino lo caras que son las multas. Este, entonces, pues lo van a hacer. Yo creo que la Arena México está bien que lo haga, porque, pues vaya que, ¿cómo se llama? Que la gente quiere ver, que quiere ver lucha libre en la catedral, aparte de que dejaron algunas rivalidades, pues inconclusas, que estoy seguro que les gustaría. Y aparte, el pasado aniversario, pues fue uno de, este, fue muy bueno a comparación de, de la casa de enfrente o de la, del vecino de enfrente. Pues fue mucho mejor. ¿Tú crees que el aniversario fue mejor que WrestleMania? ¿Triplemanía? Sí. A mí sí. Te voy a hacer honesto, y te voy a ser sincero, no te lo puedo decir yo, no te lo puedo opinar, porque no lo he visto. Y precisamente. ¿No lo has visto? No, no lo he visto, y precisamente ahí yo creo que radica, eh, uno de los puntos por qué Triplemanía trascendió y Triple A dio paso de autoridad fuerte, fuerte y contundente. Porque Triple A logró hacerlo, o logró transmitirlo de manera gratuita, y el Consejo Mundial de Lucha Libre lo lanzó por Ticketmaster, y yo creo que no trascendió como debe haber trascendido, eh. El Consejo Mundial de Lucha Libre, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo lo quieras tú ver, ya empezó, ahora sí, a regresar el dinero de homenaje a dos leyendas. Ya no va a haber homenaje a dos leyendas. Ojo, aclaro, ya no va a haber homenaje a dos leyendas. Yo no estoy diciendo que ya no va a haber lucha de Cavernario contra Felino, que yo creo que esa es una de las luchas más esperadas para el año 2021. La lucha está firmada, y al parecer, aunque Felino se quiera, digo, Barro o Cavernario se quiera echar para atrás, eh, o así lo comentan, no lo digo yo, la lucha ya está firmada. ¿Sería una decepción para mí que esa lucha no se lleve a cabo, o se haga el Consejo Mundial de Lucha Libre como el Ciego, el Sordo, el que no existió nunca? Ok, si no la vas a lanzar este año porque no es costeable para ti, no la lances, pero actualiza. No que ahorita la información es que ya empezaron a regresar el dinero, incluso fue la semana pasada que lanzaron en sus redes que quienes hayan comprado boletos se comuniquen. Ya no va a haber homenaje a dos leyendas. No creo que quieran dejar un sitio estelar así, este, y no, y incumplir un contrato. Yo creo que lo van a tratar de hacer en otra parte, yo creo que lo van a tratar de hacer en otro evento, y pues, pues ojalá que se haga porque son dos luchadores, uno con una gran trayectoria como es el felino que ha quitado máscaras, que ha quitado cabelleras, tanto del justiciero, tanto como de Ciclón Ramírez, por mencionar algunas. Entonces yo creo que le ha ido bien, y pues el Bárbaro Cabernario es una estrella en ascenso, que es un luchador que aunque perdió la máscara en Guadalajara, pues no le fue mal, mira dónde está ahora. Pero el Consejo Mundial de Lucha Libre tiende a jugar de esta manera, lo mismo hizo con L.A. Park y con Rush, y les puede explotar muy fuerte como en esa ocasión que la tensión se vivió. Yo creo que hay que, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que adaptarse, ¿no? Adaptarse a cómo están las situaciones. Desgraciadamente todos estos meses que ha estado la pandemia, no nos queda otra más que adaptarnos y adaptarnos y adaptarnos, porque es un estilo de vida muy diferente al que estábamos acostumbrados. Pues lógico que algún día va a llegar el momento en que te van a poder rellenar tu vaso de chela todas las veces que quieras. Pero ahorita no estamos en esa situación. Yo creo que este es paulatino, es de poquito a poquito, y pues ahora sí que ojalá que se lleve a cabo ese evento o ese encuentro. Y pues Willow, este, todos lo queremos ver. Sí, la realidad es que sí, y siéndote franco y siendo sincero, no lo sé, no lo tomes como algo real, pero tengo la impresión de que esa venta de alcohol y esa venta de todas esas vendimias fuera de las entradas, no precisamente son para el porcentaje de los luchadores. Les recordamos que en la Arena México así, así este, así se les paga a los luchadores por porcentajes. Ojalá que si se está regresando el homenaje a dos leyendas es simple y sencillamente porque es un protocolo que se tenga que seguir. Esperemos que la Arena México pueda tener a gente, incluso con que tenga un afuero, no sé, de doscientas personas, a la Arena México le caben que quince mil y diecisiete mil. Yo creo que con eso cambia el producto porque hasta la fecha, todas y cada una de las luchas o eventos que se ha visto a puerta cerrada, las opiniones son muy, muy estáticas. O sea, no hay, no hay motivación en la gente, el producto no lo toman como bueno ni como malo, algunos sí lo toman como rotundamente malo. Y AAA puede que también en algún momento le llegue a afectar esa parte, eh. AAA utiliza más recursos, puede que también por eso no que hagan esa monotonía porque utiliza la sangre, la lucha extrema, utiliza ciertos factores pero le podría pasar. Y AAA va, yo creo que va a aprovechar esta parte y lo va, lo puede llegar a ser sorpresa si es que regresa la gente a las arenas porque ellos lo que ya tienen muy claro y bien definido es que va a haber funciones en Pueblos Mágicos y va a ser a puerta cerrada, pero pudiera por ahí hacer como que el giro y sorprendernos con que triple manía, triple manía regia, cualquier evento, incluso a final de año, pueda ser con público. Entonces, ¿a ustedes qué les gustaría, mis queridos hijos y estables, quieren que regrese el público a las arenas, opinan que tengan que regresar a costa de lo que sea, opinan que la gente se va a medir o no lo va a hacer? Y ya para cerrar de mi parte este punto, yo tengo también la teoría y tengo la esperanza de que cuando la gente regresa a las arenas, el producto de todas las luchas y todas las empresas en general va a ser del 200% porque los luchadores van a estar motivados a dar un espectáculo y yo creo que se va a vivir una muy buena época dentro del deporte donde no tengamos ni a dónde voltar de tan buena calidad que vamos a ver por la motivación de la gente de nuevo en las arenas. ¡Gracias!